hola 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 a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que se encuentre mi nombre es javier y traigo una noticia súper importante súper súper importante ustedes se acuerdan que hace un tiempo la empresa huawei había salido de los eeuu porque los eeuu le había prometido a esta compañía utilizar algún tipo de sistema operativo o de servicio de tiendas como lo era el servicio de google play que eran tiendas norteamericanas es decir le vetó a las compañías norteamericanas hacer cualquier tipo de negocio con compañías chinas y sobre todo con compañías que tuviesen que ver con algo de tecnología eso yo creo que te acuerdas pues ahora los eeuu presenta algo que ha denominado la red limpia en cuanto a la compra de teléfonos celulares a la compra de tecnología china pues eeuu ha sido hoy en día muy reacio a traer esa tecnología puesto que china como ustedes saben el servicio secreto chino lo único que ha hecho y lo único que han planeado es hacer seguimiento a todas las personas recopilar sus datos pero aún los eeuu no saben para qué es que los están los están siguiendo o para qué es que china recolecta toda esta información y esto lo estaban haciendo a través de que a través de plataformas como google play que tenían su sede en los eeuu entonces donald trump le dijo a las compañías que compañía que tuviera algún tipo de trato comercial con china pues inmediatamente iba a ser totalmente cerrada google por su parte pues no iba a permitir esto inmediatamente cerró las actualizaciones del google play dentro de las plataformas de los teléfonos chinos como huawei y algunas otras marcas por lo tanto que hizo huawei creó su propia tienda pero el tema no va para allá el tema va más a fondo eeuu presenta algo que se llama la red limpia para combatir las amenazas de la tecnología china el gobierno estadounidense estadounidense ha alertado en numerosas ocasiones que los equipos de tecnología de redes procedentes de la república popular china suponen un peligro para la estabilidad y la seguridad de todo el planeta por eso eeuu ha impulsado una iniciativa que espera que muchas corporaciones que muchas empresas e inclusive los ciudadanos de américa pues obten y ha llamado la red limpia de manera que se presten servicios tecnológicos de proveedores confiables en las redes 4g y 5g obviamente en algunos países de latinoamérica aún no tenemos la red 4g pero en los eeuu ya tienen la red 5g el principal objetivo es evitar que las empresas chinas implanten su tecnología en la región por las amenazas que suponen para la seguridad de los ciudadanos y de las corporaciones en los eeuu el gobierno estadounidense ha alertado en numerosas ocasiones que los equipos provenientes de china suponen un peligro para la estabilidad y la seguridad de todo el planeta por lo que insisten en crear sinergias y acuerdos estratégicos para frenar al gigante asiático dijeron en una rueda de prensa no podemos confiar en empresas como huawei que se asocian con el partido comunista chino dijo namita biggins portavoz del departamento de estado de los eeuu empresas chinas han venido implantando sus sistemas operativos y han venido implantando sus sistemas para robar información a muchos ciudadanos norteamericanos y eso lo que quiere precisamente evitar el gobierno de los eeuu cuéntame qué opinas acerca de estas restricciones que tienen los equipos chinos en los eeuu de esas restricciones que tienen las compañías norteamericanas de hacer negocios con las compañías chinas o con algún tipo de compañía de tecnología china dentro de los eeuu nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá no olvides suscribirte comentar darle like a la campanita